hola qué tal bienvenidos al canal de Gerardo García el día de hoy les traemos la reseña de unos audífonos muy interesantes los cuales tienen por marca los Airphone Free son una alternativa interesante a los ya conocidos Galaxy Buds de Samsung a los Apple AirPods y esto es una pequeña referencia al vídeo de nuestro compañero Juan Villalbaso de vida del programador el cual nos mostraba su reseña de los de los Jamsports los cuales son unos audífonos de muy buena calidad de muy buen rendimiento de manufactura estadounidense igual maquilado en Asia como muchas del hardware que usamos hoy en día bien después de haber comprado estos audífonos cabe mencionar que el tiempo de espera es bastante 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 largo ya que como acabo de mencionar las maquiladoras están en Asia entonces yo lo compré en mayo mayo de 2019 y me vino llegando hasta el día de hoy y hasta julio del 2019 ya casi a fines de julio del 2019 pero en fin estamos muy emocionados porque el día de hoy les vamos a hacer el unboxing de los audífonos a continuación el unboxing bueno vamos a sacarlos de su caja como pueden ver vienen en una presentación bastante bonita retiramos el interior y nos encontramos con todavía una presentación bastante bastante pulida lo cual habló bastante bien de la empresa que es una empresa que sucede sin california le tiramos su plástico y vemos que viene impresionantemente hermoso viene en un rodado de un case de fomir con sus audífonos los cuales son bastante pequeños y inclusive aquí se pueden ver los pines de carga su diagrama de bueno sus señalizaciones de colocación en este caso este es el right es para el derecho lo colocas así y este es para el izquierdo y lo colocas así tenemos listo como pueden ver tiene una presentación bastante buena bastante impecable y este es su caja cargadora muy bien este es su su caja de su funda lo ponemos otra de las cosas que olvidé mencionar y que me encantó bastante escuchar de otras reseñas de youtube es que esta caja de la caja de carga de los dos audífonos earphone tiene conexión tipo usb-c lo cual le habla bastante bien y es un punto a favor de esta marca porque al tener usb-c se carga mucho más rápido lo cual deberían tomar en cuenta apple y su siguiente iphone 11 que no sabemos si va a tener este conexión de tipo usb-c para carga más rápida pero lo más probable es que no lo vayan a poner y vayan a seguir poniendo conexión tipo lightning pero bueno podemos ver el interior y podemos apreciar que automáticamente se encienden los leds de carga para poder cargar otra de las cosas que nos menciona el fabricante es que automáticamente al 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 sacar los audífonos de su de su case de su funda autocam una vez enlazados por primera vez a tu celular ya no hace falta que los enlaces ni toques nada ni toques botones ya que estos tienen una interfaz táctil y este pues puedan funcionar correctamente y se cargan del siguiente modo el derecho en el derecho wow y lo cual es sorprendente es que tienen una interfaz magnética para que no se salen y así no hay manera de que se pues que bailen y cada y cada audífono tiene un un led de indicador de carga así sabemos que está cargando y si tú tú intentas tirarlo podemos sacudirlo y verás que no se cae bueno amigos esto es todo esperamos traerles una siguiente reseña con la con unas pruebas de audio para que ustedes puedan apreciar pues la calidad de los audífonos para que se puedan dar una idea ustedes mismos de esto por lo pronto este sería todo y que tengan una felicidad hasta la próxima